¿Está bien? Ok, mi mamá. ¿Y quieres hacer para Camil? Camil, siga soltando, siga soltando. Amigo, acelerar un poco. Vaya acelerando más, vaya acelerando más. Eso, muy bien, perfecto. Acelera paso a paso si quieres. Parece como un caballito. Parece como un caballito, eso es, muy bien. Ahora camine normal. Ahora en ese caminado, hago un caminado rápido. Como si fuera caminadora marchista. Más rápido. No se preocupe. Cuando usted quiera, hace un alto, por favor. Excelente. ¿Sí? Yo sé que yo.